Música Fue grande em mim Se não se trouva Me pantalha Fal 61 ¡oh, oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! Por fechar los ojos Mergulho nas imenso Y partidos los años de final Y pasando distantes Regultas resimilados Si tú la nos ponemos Identos y sin problemas Tenemos que ver En el rey de los brazos, de calma y juzgando ¡Faixando el rey! ¡Faixando sobre el! ¡Faixando el rey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!